La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, anunció que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los que resulten responsables por el presunto delito de violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad de interferencia telefónica. Quiero expresar mi rechazo y condena a estas prácticas ilegales que tienen la intención de perjudicar mi gestión, mi imagen política, pero también la imagen del Congreso de la República. Ante la difusión de estos audios manipulados, voy a proceder a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los que resulten responsables por el delito de violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad de interferencia telefónica tipificado en el artículo 162 del Código Penal y los demás tipos penales que correspondan. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? También dijo al Pleno que nada de lo que se dice en los audios tiene contenido ilegal, ni van en contra de la inconstitucionalidad, ni van en contra de la institucionalidad y menos de la imagen del Congreso. ¿Le creemos? Martín Vizcarra está en aprietos. De acuerdo con la Fiscalía, el bebito Fiu Fiu incumplió las reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial. Según explicó el Ministerio Público, el de expresidente ventiló a través de redes sociales y medios de comunicación información relacionada a la investigación preparatoria en su contra. En su requerimiento se pone de ejemplo en un tuit del Moquehuano, donde daba a entender de que el fiscal Juárez Atoche respondía a intereses políticos. En Pero, Vizcarra señaló que solo daba su opinión sobre el proceso de vacancia en su contra. Hasta ahí llego. No digo nada de la investigación fiscal. El contenido de esa investigación, que es público, porque la vacancia tiene un expediente público. Todo el contenido lo da a conocer la Fiscalía a cargo del señor fiscal Juárez Atoche. Entonces, ¿por qué me digan a mí una responsabilidad que es del fiscal Juárez Atoche? ¿Quién ha dado detalles de la investigación? En todo caso, si el juez dicta apercibimiento, no significa que el político será objeto de presión preventiva. Solo si vuelve a incumplir las reglas de conducta, sería posible esa sanción. ¿Zuli Pinchi le llevará fruta? El Ministerio del Interior incluyó al requisitoreado exministro de Transportes, Juan Silva, en el programa de recompensas. ¡Habrácelos! ¡Habrácelos! La orden de requisitoria se emite días después de que el juzgado de investigación preparatoria dictara la orden de detención en su contra. El paradero de Silva es desconocido desde el 27 de mayo, a pesar de que la obra prófugo ofreció una entrevista televisada el 1 de junio. Ya son tres personajes cercanos a Pedro Castillo que están prófugos. Los otros dos, con orden de captura, son el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, y el sobrino del mandatario, Fray Vázquez Castillo. ¡Los fugitivos! Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.